Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y hoy tengo aquí nuevamente a Ivonne Dean. Ivonne Dean es una consultora certificada en metabolismo, o sea es una persona que conoce el tema del metabolismo a profundidad y está bien capacitada y no solamente bien capacitada, es que tiene mucha experiencia. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quise traerle a Ivonne que dirige las operaciones en Estados Unidos de RelaxSlim y es una consultora certificada en metabolismo, porque tiene unas experiencias para contar de vivencias que ella ha tenido y de lo que se ha dado cuenta sobre la importancia del conocimiento. Háblale un poquitito a estas personas que nos ven aquí en MetabolismoTV de la importancia de adquirir el conocimiento. Claro que sí. Hemos observado que el conocimiento que uno encuentra en el libro del poder del metabolismo es muy valioso, ya que he tenido algunas personas que me han llamado y solo con la lectura del libro han logrado cambiar sus vidas. Han tenido mejoría en su estado de ánimo, sus niveles de energía, se quitaron la depresión, pudieron adelgazar, se quitaron adicciones a carbohidratos refinados, cambios muy drásticos, que son una cosa que mejora en la vida, no solo de ellos mismos, sino de las personas a su alrededor, sus familias, sus esposos, sus hijos. Por ejemplo, tuvimos el caso de una chica, Dianelli, que desafortunadamente había tenido un accidente. Cuando nos llamó estaba deprimida, se sentía mal y la vida no estaba yendo muy bien para esta persona. Después de que comenzó por un par de semanas en el programa de la lectura del libro, cambiar todo lo que es el estilo de vida. Hidratarse, comer correctamente bien, tomar conciencia, ¿no? Exactamente. Y con la ayuda de algunos de nuestros suplementos naturales pudo cambiar todo eso. Fue un cambio drástico en el cual ya no estaba deprimida, ya no tenía la ansiedad por estar comiendo, ya no tenía problemas con su esposo. Sí, porque afecta a la pareja. Definitivamente. Que si una persona se siente sin energía, pues también va a estar un poco intolerante, sin ganas de hacer cosas, las cosas que debería hacer. Afecta a todo en una pareja, ¿no? Y va a afectar la felicidad a la persona. Muchas de las personas que están en sobrepeso, tienen el metabolismo afectado, pero padecen de depresión. Exacto. Y muchas veces terminan medicándolos con medicamentos antidepresivos, que son los que más le engordan. Está terrible eso. Yo lo sé. Es una cosa que realmente uno tiene que ver los cambios que uno puede adquirir. Por ejemplo, hemos tenido otros casos de personas que solo con leer el libro, que antes de tomar... Estamos hablando nada más que con entender el libro. Exacto. O sea que... Porque la información está aquí. Esto se derivó del estudio con más de... Bueno, ya hablaba más de 25 mil personas, pero en el momento que se escribió el libro habían pasado 10 mil personas. Y era la experiencia adquirida con 10 mil personas. Por eso es que funciona, porque no es teórico. Es lo que funciona, ¿no? Yo soy un ex gordo y me interesaba que nosotros pudieran también ser ex gordos, ¿no? Porque eso de ser gordo como que no queda bien, ¿no? Pero afecta el estado emocional y afecta la salud, porque ahí está envuelto alta presión, altos triglicéridos, alto colesterol. Desgraciadamente todavía nos llega alguna gente que le llega acá a Don Dibón, llamando que están buscando alguna pastilla milagrosa, que no existe la condenada pastilla milagrosa. No hay nada milagroso. Nosotros tenemos unos suplementos naturales, pero son para ayudar el proceso. Lo que hace el trabajo es la persona y el conocimiento. Y el suplemento natural lo que hace es que ayuda a resolver cosas como la limpieza del hongo cándida, ayudar con la tiroides, ayudar con el estreñimiento, dar energía como las vitaminas especiales que utilizamos y demás, o controlar el estrés, pero la verdad es que la que está haciendo el trabajo es la persona y sobre todo el conocimiento. Cuéntanos uno de esos casitos que nos estabas contando fuera de la cámara, de alguien que conociste, que tuviste, que como que te impresionó la mejoría de esa persona. Sí. Tuve una persona que se llama Susan, que me llamó y estaba muy emocionada de descubrir que nosotros teníamos suplementos para ayudar el metabolismo, porque leyó el libro y comenzó a seguir las recomendaciones al pie de la letra, tomaba agua, seguía la dieta 2x1, 3x1, bajó los carbohidratos refinados y con eso logró quitarse 20 libras de enzima. Con el puro libro nada más. Nada más. Entonces cuando llamó y vio que teníamos una limpieza para el hongo de la cándida, que estaba la crema de progesterona natural, estaba muy emocionada. Y después de eso logró bajar otras 20 libras después de haber… Son 40 libras que son buenos, eso pesa. Oye, cargar 40 libras todo el día, eso pesa, eso cansa. Y el cambio fue tan drástico que su esposo le dijo, lo que tú estás haciendo lo quiero hacer yo. Ah, porque esos son los que se benefician, los esposos. Exacto. Esos tienen los beneficios marginales porque ellas se ponen muy bonitas y a veces algunos se ponen hasta celosos, ¿no? Sí, sí, porque ahora ya está muy bonita, pero ellos se benefician también porque cuando mejora una parte de la pareja, mejora la pareja completa. Pues gracias Yvonne. Y estamos aquí compartiendo con ustedes, porque esto es MetabolismoTV y la verdad siempre triunfa.